En la clínica médicos de Valledupar falleció una menor de un año que luchaba por su vida tras haber caído en un tanque con agua. El hecho ocurrió en el patio de su vivienda, ubicada en el barrio Hernando Gómez, del municipio de Codazzi. El caso se presentó hace varios días, pero la niña fue reanimada y llevada hasta el hospital de Codazzi, donde se registró el hecho. Sin embargo, por las complicaciones de salud fue necesario remitirla a Valledupar. Sus familiares indicaron que la niña se encontraba jugando en el patio de su casa, ubicada en el barrio Hernando Gómez de Codazzi, Cesar. Pasado unos minutos, se percataron que se estaba ahogando en un balde con agua. La tomaron y rápidamente la llevaron al hospital y posteriormente fue remitida a la clínica de Valledupar, donde falleció la tarde de este lunes. Regresa a clases como un poderoso. Con los útiles escolares que encuentras en promociones el poderoso. Morales, cuadernos, libros inicial de lectura Nacho, uniformes, lápices, crayolas, termos y mucho más. Promociones el poderoso. Estamos ubicados diagonal a la plaza de las almohabaneras en La Paz Cesar. Promociones el poderoso.